Para todos los choferes Cuando me ves caminando, me miras y me desprecias Cuando me ves caminando, me miras y me desprecias Cuando yo estoy en mi carro, que te hace y me besas Cuando yo estoy en mi carro, que te hace y me besas Yo soy un buen chomecito, mi tierra deja las tengo Yo soy un buen chomecito, mi tierra deja las tengo Las tumbas me detengo, que los huecos me detengo Las tumbas me detengo, que los huecos me detengo ¡El nena barro! ¡Purito corazón choro! ¡Y arriba la cerveza! Para todos los choferes ¡Y arriba la cerveza, hombre! ¡Y que no termine la estrella! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vida tan codiciada es la vida de un chofer! ¡Qué vida tan codiciada es la vida de un chofer! ¡Qué vida tan codiciada es la vida de un chofer! ¡Qué vida tan codiciada es la vida de un chofer! ¡Qué vida tan codiciada es la vida de un chofer! Otro peor de condición, sea soltero casado Sea pobre, sea viejo, no falta amor a su lado Otro peor de condición, sea soltero casado Sea pobre, sea viejo, no falta amor a su lado ¡Ey! ¡Buena alegría! ¡Evento Cerdón! ¡Feliz aniversario! ¡Cómo tiene que che, maestro! Seis días en la cárcel, mi libertad y otra vez Seis días en la cárcel, mi libertad y otra vez Solo para un pito negro que una china le rompí Solo para un pito negro que una china le rompí ¡Ya estaba roto! ¡Ya no estaba frito! Me decía la justicia a la que nunca me entendió Me decía la justicia a la que nunca me entendió Por gustito me calumbraron Con un pito Que jamás lo rompí conmán ¡Qué bonito bailan las chicas! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Así se osa! ¡Así se osa! ¡Gracias, reglita! ¡Bálalo! ¡Sanque Marín! Y para el amor de su vida Próximo matrimonio Después del matrimonio Arriba Amar que desesperado me comprometí a pagar Amar que desesperado me comprometí a pagar De la china pitorrón que me acabaste con vos De la china pitorrón que me acabaste con vos Reses y yo fuente pues De que pito se trataba, era del municipal Me comprometí a pagar Música y yo fuente pues De que pito se trataba, era del municipal Me comprometí a pagar Y nos vamos para allá ¡Pero qué bonito! ¡Báilalo, báilalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Qué moviditos! De que pito se trataba, era del municipal Música y yo fuente al ritmo De que pito se trataba, era del municipal Música y yo fuente al ritmo Tu país era del municipal ¡Chá, chá, chá, chá Chá, 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 chá A llama, chá, 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 chá Fácalito Fue de luvia en su paloma Y yo le digo a dónde está chino Fue de luvia en su paloma Y yo le digo a dónde está Sandy Y yo le digo a dónde está Sandy Está volando el techo de mi cocina Está volando el techo de mi cocina El techo de mi cocina Ay, ay, ay Tú también, Lilianita, mira Vamos a Sandy Vecinita, vecinita Vecinita Le pregunto mi pajarito Vecinita, vecinita Le pregunto mi pajarito Para que con su pajarán Jugaría grandito Para que con su pajarán Jugaría grandito Jugaría grandito A los pajarán A los pajarán A los pajarán Vamos a ver Ay, vecinita Cuídala su paloma, vecina Cuidado mi pajarito Así se celebra el aniversario Así se celebra el aniversario Evento Cerrán Nos vamos a huagar Vecinita, vecinita 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 Le pregunto mi pajarito Jugaría grandito Vecinita, vecinita Le pregunto mi pajarito Para que con su pajarán Para que con su pajarán Jugaría grandito Para que con su pajarán Jugaría grandito Jugaría grandito Jugaría grandito Báilalo, báilalo Anímese pues vecina Ay, vecina A darme su pajarita Toma Anímese pues vecina A darme su palomita Y una vez Para que con su pajarito Jugaría grandito Jugaría grandito Jugaría grandito Jugaría grandito Jugaría grandito Y la mujer a la cual Jugaría grandito Un pajarito Y su paloma Muy felices De los goles de nadie En su cabrán De los garillos Mi pajarísimo La cabezza es una loca, me desespero, que a los padres de nadie, nunca va a quedar yo. ¡Saltando, saltando! ¡Tomando, tomando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Vamos, te espero! ¡Zapateadito, zapateadito! La cabezza es una loca, me desesperaría, que a los padres de nadie, nunca va a quedar yo. La cabezza es una loca, me desesperaría, que a los padres de nadie, nunca va a quedar yo. ¡Gracias! ¡Vamos! Y la gente es albacera, como mi compañero Mayer Ortiz, arriba de la cerveza. ¡Bailando, bailando! ¡Zapateadito! ¡Cuídelo bien, su palomita! ¡Ai, ai, ai, ai!